La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha inaugurado la primera fase del Cinturón Verde de Córdoba. Durante el acto, la consejera ha destacado la diligencia con la que trabaja su departamento para poner a disposición de los andaluces estos 16 kilómetros de ocio sostenible. Cuando llegamos, uno de los temas que tuvimos en mente es cómo hacemos mejor las posibilidades medioambientales en toda Andalucía y especialmente en nuestras ciudades, en las ciudades de Andalucía. En las ciudades de Andalucía como Córdoba, donde coincidimos con el ayuntamiento en las pretensiones de hacer una ciudad con más posibilidades sostenibles y verdes. Evidentemente, esta senda es fundamental. Ya hemos inaugurado el primer tramo, estamos ejecutando el segundo tramo y vamos a terminar los dos tramos siguientes que componen 16 kilómetros de ocio sostenible para todos los ciudadanos de Córdoba. Aportamos con esto la calidad del aire a la ciudad y, por tanto, más salud ecológica. Un almacén nuevo de dióxido de carbono que ayuda a contrarrestar el cambio climático, la protección del entorno natural y, además, uno de los enclaves más bonitos de Córdoba, de la naturaleza cercano a las zonas urbanas. En total, la Junta contempla una inversión de más de 1,6 millones de euros en este sendero que, una vez finalizado, perimetrará la zona verde de la ciudad de Córdoba desde la Puerta Verde de Trasierra hasta la Puerta Verde de Rabanales. Este cinturón se integrará en la red andaluza de vías pecuarias como eje vertebrador del territorio y elemento fundamental en la conectividad de los espacios urbanos, agrícolas y naturales. Porque de vías pecuarias tenemos 5.347 vías pecuarias en toda Andalucía, 30.000 kilómetros. Por tanto, imagínense ustedes todo lo que tenemos que recuperar y que estamos haciendo, que llevaban, desgraciadamente, muchísimos años sin tocar y que en este momento le estamos dando impulso, gracias también a que el presidente de la Junta de Andalucía y todo el Consejo de Gobierno ha dado posibilidades económicas a todos estos proyectos. 6 millones de euros en toda Andalucía para Puertas Verdes, cinturón verde como este. Los fondos del Plan de Ordenación y Recuperación de Vías Pecuarias del Gobierno andaluz se invertirán en Puertas Verdes, ubicadas en municipios de más de 50.000 habitantes y en localidades de entre 20.000 y 50.000 vecinos, así como en comunicaciones rurales de zonas menos favorecidas.